Hola, buenas noches. Entre las cosas enigmáticas que suceden en la Argentina está la recusación que inicia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el fiscal y el juez que llevan adelante la causa más importante que se sigue contra Cristina Kirchner. Y la recusación son fotos de partidos de fútbol. Fotos que muestran en el mismo equipo al fiscal y al juez jugando al fútbol para colmo en un predio que pertenece al ex presidente Mauricio Macri. Yo no sé qué validez recusatoria tienen esas pruebas. No soy quien para pronunciarme al respecto, al respecto se pronunciará la justicia. Sí puedo transmitir mi sensación, que no es nueva, que la tuve siempre, de que hay un lado oscuro de Macri. Hay un lado oscuro de Macri que tiene que ver con servicios de inteligencia, también con la justicia. Pero más allá de eso, también me resulta enigmático, casi como una señal de la negligencia que prima en Juntos por el Cambio, de la medianía que hay también en esa dirigencia y en todos los demás sectores críticos a la vicepresidenta. Porque yo no he escuchado ni he leído que en todas las voces que salieron a cuestionar esa prueba recusatoria, abrimos paréntesis, todos los acusados tienen derecho a recusar a los magistrados, todos, eso está fuera de duda. Lo que está en duda es si esa es una prueba válida para que se determine el apartamento de un juez y de un fiscal. Cierro el paréntesis. Quiero decir que ninguno señaló algo que está a la vista de todos, algo que no debe ser dilucidado ni investigado. Sencillamente todos los argentinos lo vimos porque ocurría ante nuestros ojos. ¿Cómo puede ser que nadie de la oposición a Cristina Kirchner haya señalado que el kirchnerismo, que está difundiendo las fotos de fútbol de los jueces y los fiscales, haya sido el mismo grupo político que generó justicia legítima? Justicia legítima fue esa agrupación que incluía fiscales y jueces que adherían públicamente al liderazgo de Cristina Kirchner. Justicia legítima no es algo que se dice que existió, que probablemente que habría pruebas, que es una logia, que estaba oculta. Justicia legítima existió ante los ojos de todos los argentinos. Todos los argentinos sabemos que había un agrupamiento de fiscales y jueces, o sea, funcionarios de la justicia argentina, que adherían públicamente a Cristina Fernández de Kirchner. El mismo movimiento político que atacó a Rosenkranz, miembro de la Corte Suprema de Justicia, denunciando vínculos, contactos que pueden haber existido. A mí no me consta una cosa ni la otra, puede ser totalmente cierto, puede haber habido un vínculo invalidante entre Rosenkranz y Macri. No descarto eso. Lo que me llama la atención es que a esa denuncia la hace la agrupación política que tenía a Zaffaroni en la Corte Suprema. O sea, que Zaffaroni era un juez supremo que adhería públicamente al liderazgo de Cristina, no es algo que deba investigarse, no es una sospecha que debiera ser investigada por la justicia. No, eso ocurrió ante los ojos de todos los argentinos. Públicamente, la Corte Suprema de Justicia tenía un miembro que adhería al kirchnerismo, adhería a Cristina Fernández de Kirchner. Nada menos que eso tiene que señalar la oposición y no lo hace. Otro tema en la semana y venido del mundo, pero que tiene que ver, porque también en ese caso el investigado, el sospechado, denuncia lawfare, no usa ese término, pero dice hay una persecución judicial y está impulsada desde el poder, la administración demócrata me persigue. Es Donald Trump. En estos días pasó algo que no tiene precedentes en toda la historia de los Estados Unidos. El FBI allanó la residencia de un expresidente. Eso no tiene antecedentes. El FBI allanó Mar-a-Lago, que es el nombre de esa mansión opulenta que está en Palm Beach, en Florida. ¿Y qué buscaba el FBI? Documentos clasificados que Donald Trump se habría llevado a su casa. Documentos clasificados que corresponden al Estado norteamericano, entre los cuales habría secretos nucleares. O sea, entre esos documentos clasificados que Trump se habría llevado a la casa, porque parece que el allanamiento del FBI encontró esos documentos, hay documentos referidos al poderío nuclear de los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta la dimensión de la gravedad de lo que se trata? Paralelamente, la justicia norteamericana está acusando a las empresas de Donald Trump de fraude fiscal. Mientras, se investiga si hubo una instigación por parte de Donald Trump al asalto al Capitolio, que se produjo el 6 de enero del 2021, cuando un grupo de ultraderechistas, de ultraconservadores, intentaron este golpe contra el poder legislativo, con el objetivo de destruir un proceso electoral en el cual su líder, Trump, había perdido. Por supuesto, el expresidente conservador se dice víctima de una persecución política a través del aparato judicial. Dice que Joe Biden, que la administración demócrata, está usando a la justicia para destruirlo. No, todos denuncian el lawfare, pero lo interesante es la dimensión de esta acusación. Porque si Trump se llevó a su casa documentos clasificados del Estado norteamericano referidos al poderío nuclear de los Estados Unidos, seguramente dentro de poco van a aparecer dos hipótesis. La hipótesis de mínima es que, por lunático, Trump, que es conocidamente un apasionado por las armas nucleares, se las llevó en virtud de esa pasión. Bueno, habría sido un acto lunático, un acto desopilante, un acto increíble en un expresidente. Pero la otra alternativa es la más oscura. La otra alternativa es que se hayan llevado los secretos militares más preciados del arsenal norteamericano para venderlos o para entregarlos a aquel que siempre estuvo sospechado de ser su mentor político, nada menos que Vladimir Putin. Porque acá hay que recordar que Putin puso su batallón de hackers, su escuadrón de hackers y su aparato de espionaje para destruir la campaña electoral de Hillary Clinton para allanar el camino de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, hizo muchas cosas muy funcionales al jefe del Kremlin. Por ejemplo, desactivar la OTAN, destartalarla, tratar de debilitarla y lo logró en una medida significativa. Por ejemplo, haber actuado en el escenario de la guerra civil siria de modo totalmente funcional a lo que hacían las tropas rusas que había enviado Vladimir Putin para apoyar al dictador Bashar al-Assad. En fin, ¿podría Donald Trump haber robado esos secretos nucleares para hacérselo conocer al hombre del cual él sería un agente, el jefe del Kremlin? Las oscuras preguntas que se levantan en el horizonte norteamericano. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.